¡Vamos a llegar! 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 ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva a escola. Viva. Viva a escola. Viva! Viva! Óber, senhores que процenta, Viva! Uma educação que está funcionando. Uma educação que tem qualidade. A por ter processos sistemáticos de controle. E que aposentaria uma avaliação e que aposentaria supervisão. Portanto, e uma escola que está de cabeza a base perito donde aquí facultad tiene más alumnos que la escuela primaria que aconseja en una sociedad donde aquí universidad tiene más gente de niños que la escuela primaria sin la escuela primaria no te aconseja portanto, no con la estructura completamente fuera de la cultura portanto, que es que pese a hacer por la posta si está en el poder que es que no hace por la educación portanto, no con ser inúmero por lo menos yo tengo que hacer la estructura de la educación de modo para poder hacer desafíos con otros países porque, en el momento nunca está preparado para hacer ninguna competición con cualquier otro país porque no ensino está degradado no capítulo de desarrollo sin ensino portanto, primero que sea que pese a hacer por la universidad y para la estructura no centro de educación y permitir también de obtener 15% de or gebruik al 45% para educación T с por el tiempo también y pide aumentos de números de escuelas de ensino básico y de ensino viciado. Alargamente global de ensino pré-escolar a nivel de todo el país. Promover formación profesional y asegurar que en cada región haya, por lo menos, una escuela de ensino tecno-profesional. Esa es muy importante. Hoy en día, en el tiempo que tenía una escuela técnica, cuando estaba en la escuela técnica, me llamaba como docista, me llamaba como contabilista, etc. Entonces, no quería tener una escuela, no quería tener... Quería decir, cuando la escuela empezó a ver en qué tiempo nos trabajaba. Entonces, me pensaba que era muy importante, pero no quería tener una calidad. Nunca tenía cuatro docentes preparados para ensino. Esa es una verdad que no tenía cualquier cosa. Porque ahora voy a llamar a alguien para una persona universitaria. Por eso, indica alguien en papel, porque te fijas como aquella persona. Especialmente. Y no. Informa que usa esta función, porque no tenía más doctores de que no doctores. No tenía más de calidad. Esa es una igualdad que no tenía que acabar con ella. No tenía que tener un doctor de calidad. No tenía que tener una escuela de calidad. No tenía que tener un docente de igualdad. No tenía que tener una escuela de calidad. Por tanto, esta es la propuesta de PDC para la educación. Por tanto, para crear, garantir también la paridad entre hombre y mujer. No se ve cómo va, por menos de un tiempo va, donde tiene dos turmas de millón y también 10 turmas de hombres. Por tanto, tiene desigualdad en la sociedad, no tiene que tener igualdad entre hombres y mujeres. Después, a seguir, quería relanzar a la Universidad de América Cabral y crear un polo universal en la provincia. Esa es parte de la educación. Antes de entrar en la salud, me dio un dato estatístico muy triste. Dice que tiene más de 40 años, en cada 100 personas estamos de 43,18. Un dato estatístico muy alarmante. En cada 100 personas estamos de 44 personas, más o menos. Por tanto, el índice de mortalidad en la tierra es muy triste, porque la salud también funciona en la tierra. El índice que tiene acceso a la salud. El índice de mortalidad en la tierra es destruir la salud porque los que están en poder tienen condiciones de venir a Portugal a venir a la consulta. ¿Qué es lo que hacen aquí? Porque los que tienen dinero vienen a Portugal a consultar todo el año. Cuidados no muren indiscriminadamente. Por tanto, el PDC tiene que acabar con desigualdad en la salud. El índice tiene que acabar con desigualdad en la educación y también tiene que acabar con desigualdad en la salud. Tiene que tener salud pública para todo el mundo. ¿Qué es la propuesta que el PDC tiene? El PDC tiene que tener para crear servicios de salud de calidad a través de la creación de una red de centros de salud y de adopción de sistemas de médicos y familias. y de la ciudad de la salud, se hayan tienen que tener salud pública y de la salud de salud. El gobierno tiene que tener salud pública. Y no, de la salud, se los tratan de salud de salud. Ahora, vamos a tomar un medicamento que está pasando a ser lo peor que con el sabato. Si la cabeza no leo, lo muere. Si le no leo, lo muere. De manera que la situación está bien. Entonces, hay que tener una manera de poner el pez en el poder, para tratar de resolver los problemas que no tienen que tener que resolver. Ni pensar ni en la legislatura, que es posible resolver los problemas. Porque el problema es que no se puede explicar en cualquier dimensión. Incontrolable. Por tanto, hay que tener que tener un subsidio de maternidad. Y alargar la licencia de maternidad. Por tanto, la mujer que está grávida, tiene que tener un subsidio de maternidad. Son aquellos, de la abertura, de la familia, que están en la comunidad. Porque la mujer, que está pagando dinero para pagar la mamá, que te obligan muchas imágenes con la criatura en la tierra. Entonces, hay que tener plan de que tener una mujer de la juventud grávida, para dar un subsidio de maternidad. Y dar también licencia para tener cosas a tener que tener que tener tiempo para esta comunidad en la casa. La prioridad absoluta es la maternidad infantil y materna. Por tanto, no se ve como. Morte infantil. Tiene que tener un control. Tiene que tener un bebé. Normalmente si bebé pica, mamá está muerto. O que me da, mamá está muerto. Todo el mundo tiene. Por tanto, esto es lo que se puede resolver. A seguir, crear una autoridad y medicación para garantizar la calidad de medicamentos comerciados en el país. Es una que trabaja, ejemplo, un poco. Medicamentos vendidos de cualquier forma. Nunca tener control, nunca tener data, nunca tener... Es decir, solo comprar. Comprar más barato de farmacia. Comprar. Tomar. Después tener más problemas de salud que tener más de antes. Después promover la creación de un sistema nacional de enferma y emergencia médica. Criar un instituto nacional de sangre. Este es el problema importante. Por tanto, no es lo que es un ejemplo que hay que avanzar para la creación de salud. Por tanto, no es un papel de protección social. Este es muy importante. Es difícil controlar la protección social. No sé cómo hay muchos niños. Homos están en la guerra, están en la guerra, están en la guerra, están en la guerra. Están en la guerra, están en la guerra, y están en la guerra. No mínimo, en la edición social, es mixta que es la casa. No sé de cómo, en la casa de financiación general, más de 80% de la guía de salud están viviendo en una casa de un colegio. Nunca tenemos datos de estadísticos para un punto de vista, pero esta es mi idea que tenemos. más de 80% de la población están viviendo en una casa en condiciones de salud. Tiene luz eléctrica, tiene saneamiento básico, tiene luz, tiene agua, etc. Por lo tanto, se puede hacer un baile social para ayudar menos que los privilegiados para vivir en condiciones normales, vivir, suma o otro, para intentar crear igualdad social. No suelo, lo que hay que hablar, se puede hacer un poco de agua, no suelo, que hay que hablar con los municipios. No suelo, que hay que hablar con los vocales, no suelo. No suelo, no suelo, lo que hay que hablar con los niños. Cada tribu tiene su cultura. Entonces, en términos de cultura, nuestro país es rico. No hay danza, diferentes danzas de mangas de tribos, maneras de vestir mangas de tribos, tradiciones que acaban de ser diferentes. Por tanto, desde el Senado Poder aproveitar esta riqueza del país para crear una cosa muy importante. El MC elaboró una política nacional de cultura, basada en abordajes innovadoras que encuadran los capitales culturales en una dinámica de economía creativa sustentable. Criar centro cultural, en cuanto a estructuras multidimensionales, distribuidas por las regiones, equipadas en plantas y salas. Lanzar un programa de innovación, el patrimonio cultural, objetivo de desarrollar la preciosidad histórica y arquitectural de la dirección. Promover de implementar la ley del mercado. Promover de valorizar la estructura del artesanato local. Criar una escuela de artes. Por tanto, este es un resumen de lo que tenemos que hacer. Esporte. 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 Especialmente que sea acima de 40 años, no necesidad de movimientos, no necesidad de hacer ejercicios para hacer salud. Si te nota, la mano de bairros, cada cama es un parque para hacer ginástica. Para aquellos que quieran tener condición de llevar para el gimnasio, es estar en el parque para hacer cosas. Porque quiere hacer parte de la salud. Si tú quedas sentado en la caja, lo estamos lentamente. Por lo tanto, desporto incluso esencial. Por lo tanto, lo que pide a gente tener en elaborar una política nacional de desporto, que encuadra el desporto en una dinámica de organización social. Criar el Instituto Nacional del Desporto con tutela sobre todos los aspectos relacionados con el desarrollo del desporto. Regulamentar la política desportiva, a través de la relación de ley básica de actividad física y del desporto de otros documentos normativos. Reforzar la infraestructura desportiva, campos de juegos, estádios, todas las localidades del país. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias. 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 A seguir, nós chamamos a Secretaria de Intervenção de Assuntos Sociopolíticos e Estratégicos, de camarada João Vieira. Primeiramente, antes de nós começarmos a intervenção, eu não pedi para nós gritarmos vós bem alto. Viva a PAGC! Viva! Viva! Viva a PAGC! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a campanha eleitoral! Viva! Ok. Muito obrigado, camarada. Viva! 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 Primeiramente, Mr. Aproveites, pódio LIPA, me felicita no camarada Edmilson. Viva! 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 Ilap celebrates? Viva! Nooy d'Ambrente Chinat ! Viva! Viva! de que se explica para constituir la essencia de lo que Guiné-Presalzulía. Guiné-Presalzulía necesita de un plan estratégico operacional sobre la tierra arrancada. Pero la tierra arrancada es lo que es? La tierra arrancada es la essencia de lo que es nuestra. La nuestra guinense y la tierra arrancada. Porque no necesita de la alabanza aquí para esto. Y para la alabanza el país, está haciendo lo que quieras. Y está haciendo lo que proyectos, y está haciendo lo que hombres determinados. Mas camaradas, nunca tengo que ser optimistas hasta el extremo. A nosotros no lo que es lo que está sucediendo en el país, prácticamente dos o tres últimos años. Que país se está en tocar en la funda? Que país se está en ficar completamente descaracterizado. Y BGC, y no ganha elección, como yo no tengo la certeza, como yo no ganha elección. Y BGC, y no ganha elección, como yo no tengo la certeza absoluta, como yo no ganha elección. Pero el problema está a constituir, básicamente, ganha elección. El problema está a constituir, básicamente, y no gobernar país. Y como yo no gobernar que país? Y BGC, y no ganha elección. ¿Y cómo yo no gobernar que país? ¿Será que yo no leíxado gobernar países más? ¿Y BGC, y no ganhalo de las leyes? ¿Será que yo no gobernar países más? Y a mí me estoy preguntando a camaradas, si contraguentes tener convicción de como realmente seras tener requisitos para gobernar países, independientemente de uno no ganar la elección. PSG ha 11 un día, camaradas, y reducido a síntesis. Quintena guerrero de PSG a todos los niveles. Quintena estima estima de PSG, Quintena estima de la historia. De nuevo, indecas a nuestro territorio de Guiné. A nosotros guinenses y PSG, PSG Guiné de Salva. La metáfora siempre como la historia de Guiné y que está escrito. La metáfora de la historia de Guiné y que está confundido con la historia de Guiné. O que está confundido con la historia de Guiné. Quintena es una intervención brillante, pero aquí acaba de ilogiar la intervención de camaradas, que acaba de... de entrevistar. Quintena parte de Terra Arranca. Plano operacional Terra Arranca. Plano operacional Terra Arranca es un plano estratégico que elogiado por mayores fazedores de programas de desenvolvimento. A novia críticas. 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 a en los campos dewater. A inoc platkin en esta iniciativa por poco de ordenarse. A la pregunta de Lewis. A durante~~~ no hermanos, no pueblo. Pero no tengo que pensar bien en qué es lo mismo en el país. No puede ganar, no puede tener un programa perfectamente que abranje todas las áreas de desarrollo del país. Pero, camarada, si no quiero tener determinación en objetivos, no estar muy longe de ser atingidos. A mí, si me fue la voz, nunca se está un bocadinho preocupado en qué aspecto y está pensado como realmente y un pessimista. A mí un hombre extremamente otimista y convicto. Pero el problema de Guinea ha ultrapasado. El caso de que no puede pegar, el caso de que fue a miada, el caso de que no puede pegar, ni en el río de Nicos Más Pereira hoy en día. Y el caso de que puede atacar el problema de Guinea. El propio confesado. El problema de Guinea está está misturado política que religión, cosas que completamente opuestos, en ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad, política que está misturado que religión, porque cosas completamente antagónicos. y eso es que me dicen de la voz en grandes trazos. vamos a hablar vosotros como resgatado voy a decir no puedo pedir papel de campaña no puedo pedir papel de nada hoy en día sin papel de tierra mas tierra arrancada para resgatar no dignidad tierra arrancada para dar no libertad tierra arrancada para como no sindicato a nosotros hombres que tenemos proyectos país un país promesor es todo el catabalino a nada como no implementarlo si todo quiere desenhar proyectos de dar un golpe de estado para que no sindicato de poder porque se vive como sucesso de guiné de sal e terra arrancada a terrosa que ha conseguido desbloquear que dinero prometido governo levo propósito de pedir 500 millones eu ofreci no 3 veces más medio de 500 mil millones dinero nunca pudo desbloquear mapea as escenas lutaron para que dinero desbloquear así que no ganhe la elección no desbloquear que dinero no desbloquear que dinero no desbloquear porque dinero inicial no desbloquear tenemos la educação para poder educar el pueblo civicamente. Educación para la ciudadanía. Educación para el desarrollo. Educación para la cultura. No necesidad de cultura, no pueblo. No necesidad de mostrar que el pueblo está aquí en el rumbo, no tiene que empanar. Porque si no quiere tener educación, no quiere poder desarrollar el pueblo. A mi gana habla de educación, solo de cintas en la cadera. Que es de base. Pero no necesidad de educación, no necesidad de latas de palabras. No necesidad de más ampla. O que no necesidad de educación, no necesidad de cultura. O que no necesidad de educación, no necesidad de desarrollo económico, social, progreso. Y es que cultura, y es que desenvolvimiento. Camaradas de Canalón Damasco, me explico un negocio con una... en la historia de vida política de PSDC. PSDC nunca tuvo una coligación política. PSDC nunca coligó que ningún partido en la historia. Sobretudo, con una coligación pós-eleitoral. Pero si hubo una coligación pós-eleitoral. Pero si hubo una coligación. Pero si hubo una coligación que nos da garantía. Amén, casi te, que punto que el partido se ponen a dar la garantía de que si no gana la elección, si no gana la mayoría, simple y no permitiendo que no ocurra en el país. Amén, casi te. Partidos que tienen la expresión, porque tienen la representatividad. Pese a ser una coligación que el partido... ...MDG. Camaradas. MDG es un partido reciente. Un partido que tiene la expresión, no senario. Un partido que se no se en la Bissau, llega a la redonda de Bissau, cuenta que MDG. Es que así que falamos. MdG. Ningún que ha conciido. Tal vez a este líder puede hablar, no señor Doutor Flávio Artaquio. O PSD tiene una coligación con el PSD. O PSD es un partido moribundo. Un partido cheio de contradicción interna. Un partido cheio de contradicción interna. O PSD tiene una otra coligación con el PMP. Que el PSD. unió una mudanza que va a conseguir elegir solo un diputado en cada legislatura camaradas